si voy a volar va a tener una escala en mendoza voy a volar con un embraer 190 por aerolíneas si 020 ok Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Señoras y señores, bienvenidos a la ciudad de Mendoza. Les solicitamos permanecer sentados con el cinturón de seguridad ajustado hasta que se apague el cartel picador y sea su turno de ascender. Únicamente podrán abandonar sus asientos. Únicamente podrán abandonar sus asientos cuando la silla delantera a la suya haya sido desocupada por completo. Evite permanecer parada en el paseo y se mantenga siempre colocado en tapabocas. Pasajeros desembarcarán únicamente por la puerta delantera. Les recordamos no olvidar sus efectos personales a bordo y no fumar hasta encontrarse por fuera del edificio terminal. En nombre de Aerolíneas Argentinas, miembro de la Alianza Skyline, el comandante Astorga y esta tripulación, confiamos si hayan tenido un vuelo agradable y esperamos recibirlas nuevamente a bordo. Aerolíneas Argentinas les desea una muy feliz Navidad. Muchas gracias por habernos elegido para este vuelo. Señoras y señores, bienvenido a la ciudad de Mendoza. Preguntamos que permanecerse con la silla de la Alianza Toro y los invitamos a desembarcar. Puedes abandonar sus asientos cuando el vuelo sea limpio. No permanecerse en las estrellas y vestir tus mascaras de todo el tiempo. Por favor, no olvides de tomar tu personal avión con ti y no fumar hasta que estés fuera del terminal. Todos los pasajeros van a descargar a la fórmula. Solo por favor de los miembros de Aerolíneas Argentinas, el comandante Astorga y esta tripulación. Espero que hayan disfrutado el vuelo y esperen a seguir en el vuelo. Adiós y gracias por habernos visto en el vuelo. Este es el tipo. No, no, no. No. Este es el tipo de ruidos de la violencia. Seguimos con el vuelo. Seguimos con esto en el vuelo. En esa zona. No, no. Y ya está el barro. No, no. Gracias por ver el video